Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que se informen con Noticiero Hechos en Misiones Estelar. Yo soy Roxana Huerta. Y yo soy Anaian Ciclavel y vamos a iniciar con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Sala declara inconstitucional el Presupuesto General 2017 y ordena a los órganos de Estado y demás instituciones a tomar medidas para evitar los gastos excesivos e injustificados. Ahora, cuando ya se hacen los ajustes respectivos con la Superintendencia y el Sistema Financiero, queda claro que sí se puede pagar en agosto y nosotros creemos que en septiembre seguirá el mismo mecanismo. Luego de quedar inhabilitado para el uso de 500 millones de dólares, al gobierno debe de buscar el camino para financiar y poder pagar las pensiones de los últimos tres meses del año. Ya le contamos. Se desata oleada de críticas por las declaraciones del presidente de la República en contra de la Sala de lo Constitucional. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, está en el país. Ya le contamos cuáles son los motivos. Es un gran dispositivo de seguridad especial en todos los centros turísticos de El Salvador. Hace unos días para el inicio de los festejos agostinos, autoridades lanzan el plan Seguridad para las Vacaciones. En Venezuela, el paro general de 48 horas ya deja a tres fallecidos y más de 150 detenidos. El domingo, el presidente Maduro ha convocado a la elección de una asamblea constituyente. Estas son las noticias. El presupuesto general 2017 ha sido declarado inconstitucional. En la resolución, la Sala de lo Constitucional ha ordenado algunas medidas para evitar gasos excesivos e injustificados. En menos de 24 horas, la Sala de lo Constitucional vuelve a emitir una resolución. Esta vez declaró inconstitucional el presupuesto general de la nación de este año. La Sala argumenta que el gobierno no estipuló los 430 millones de dólares necesarios para el pago de pensiones a los jubilados del ITFA, el pago de la deuda del gobierno con los fondos de pensión y la devolución de la renta a los contribuyentes. Para garantizar un presupuesto equilibrado, la Sala ordena que los órganos de Estado y las demás instituciones públicas tomen las medidas necesarias para evitar la aprobación de gastos no prioritarios, excesivos e injustificados, que no guardan coherencia con la actual situación fiscal y financiera del Estado. La Sala determina algunas medidas como Frenar nuevas contrataciones y regular los pagos de los escalafones, salvo en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad pública. Suspender los aumentos salariales para las plazas y contratos de funcionarios públicos. 3. Revisar las remuneraciones de algunos funcionarios que le representen demasiado gasto al Estado. 4. Suprimir la adquisición de vehículos de lujo. 5. Limitar gastos en viajes y publicidad. Le ordena otras disposiciones, por ejemplo, inhabilita nuevas transferencias de fondos del presupuesto a privados como ONGs y prohíbe la contratación de nuevos seguros médicos privados. En la resolución se establece que debido a que el presupuesto 2017 se encuentra en ejecución y que la invalidación inmediata del mismo podría producir efectos perjudiciales mayores a la situación financiera y fiscal del país, la Asamblea Legislativa deberá realizar reformas y adecuaciones necesarias para cumplir la sentencia a más tardar el 31 de octubre de este año. Este es un informe de Alejandra Canales. Y nuestro compañero Ingmar Batres abordó con analista las implicaciones de esta resolución para el gobierno. Ingmar, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches. Así es, por supuesto, la inconstitucionalidad del presupuesto 2017 no se ha hecho esperar, sobre todo instituciones que ya habían hecho estudios previos sobre el financiamiento precisamente de la ley de presupuesto del año 2017. Estamos hablando de instituciones como FUSADES. Todos los analistas coinciden que esto ya se venía a venir por parte de la Sala de lo Constitucional y la decisión, por supuesto, de los magistrados. Pero escuchemos qué dicen precisamente los encargados de estas instituciones. No podemos estar más de acuerdo en que esa resolución está apegada a la voluntad de querer ordenar las finanzas públicas de una vez por todas. Esto es un precedente importante de cara al futuro, a la futura elaboración de nuevos presupuestos. Nos parece importante haberlo hecho en este momento y no cuando se hubiera estado presentando un nuevo presupuesto. Es un momento para guardar la cordura, para que los pasionismos no vayan a influir en el diálogo que ahora, como siempre lo hemos necesitado, pero ahora lo necesitamos más que nunca. Esta es una situación que si no hay un arreglo concreto, no afecta solo a la clase política, al gobierno o a la oposición, sino que afecta principalmente a los ciudadanos. Precisamente ahora todas las instituciones que ejecutan el presupuesto lo van a seguir utilizando, pero tienen que buscar las medidas para reducir de alguna u otra forma los gastos y el despilfarro. Como ya veíamos en la nota anterior, escuchemos nuevamente a otros sectores con respecto a esta inconstitucionalidad del presupuesto. Yo considero que la sala, una vez más, pues yo no digo que la sala nunca se equivoca, pero creo que ya todos veíamos venir de que el presupuesto lo iba a declarar inconstitucional la sala. Pero el presupuesto, tal como fue presentado, no resiste ni menor análisis constitucional. Está desfinanciado, desequilibrado, omite una serie de valores que tiene que haber presentado, el tema de la deuda flotante, o sea, una cantidad de problemas de constitucionalidad clarísima. El ministro de Hacienda tiene hasta el 31 de septiembre de este año para presentar el presupuesto 2018, pero es decir, en estos dos meses los diputados tienen que también acelerar el paso y prácticamente trabajar contrarreloj estos dos meses para emitir un presupuesto constitucional. Escuchemos a continuación al diputado de Arena, Juan Valiente, sobre precisamente lo que se puede venir en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas. Los diputados ahora tenemos la pelota en nuestra cancha para realmente hacer las cosas de mejor manera antes del 31 de octubre. Yo quisiera creer que esto puede ser el inicio para introducir racionalidad en la gestión legislativa y evitar que las cosas sean únicamente temas de aritmética. Precisamente podemos hacer las cosas como deben ser hechas y precisamente presentar a la ciudadanía un presupuesto correcto para el 2017 y por supuesto para el 2018. La inconstitucionalidad del presupuesto 2017 no se da solo por parte de los magistrados. Previamente la Sala de lo Constitucional había citado al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para que explicara la ley de presupuesto 2017 y por supuesto también la Fiscalía General de la República que llegó en mayo y el propio fiscal general Douglas Meléndez determinó que el presupuesto era ilegal. Lo cierto es que esa decisión de la Fiscalía General de la República no es vinculante pero sí respalda la ahora decisión que ya tomaron los magistrados con respecto a ese tema, compañeras. Muy bien, gracias, Inmar Batres, por tu reporte. Buenas noches. Y hablando de reacciones, el diputado Guillermo Mata en su cuenta de Twitter ha dicho que la sentencia de inconstitucionalidad al presupuesto 2017 por la Sala es política y es corrupta porque ellos sí se darán de todo. El gobierno se encuentra en una encrucijada para pagar las pensiones de los últimos tres meses de este año después que la Sala de lo Constitucional inhabilitara el uso de los 500 millones de dólares. La última resolución de la Sala de lo Constitucional ha puesto en jaque al gobierno para el pago de las pensiones. El dinero que tiene en sus bolsillos alcanza nada más hasta el mes de septiembre de este año. Para octubre se necesitan 91 millones de dólares para evitar el impago y 180 millones más para el pago de las pensiones de los últimos tres meses. De momento se desconoce la fuente de financiamiento. Azafondos había dicho que en julio no tenían recursos. Ahora cuando ya se hacen los ajustes respectivos con la superintendencia del sistema financiero queda claro que sí se puede pagar en agosto y nosotros creemos que en septiembre seguirá el mismo mecanismo. Mientras se aprueba la reforma integral al sistema de pensiones el gobierno podría optar por varias alternativas en la búsqueda de financiamiento como la reorientación de fondos, algo que ya hizo para evitar el impago pero Hacienda advirtió que no se puede repetir. Buscar un crédito con organismos internacionales pero para ello requiere el apoyo del Partido Arina. impulsar nuevos impuestos como a los bienes de lujo. Pero este diputado del FMLN sostiene que el problema no pasa por un abanico de posibilidades sino de voluntad política. La voluntad política no existe de parte de, en este caso de Azafondos y de arena y de los dueños de arena. Ese es el problema. No es la primera ocasión que la sala les corrige la plana a los diputados. Ya en diciembre de 2014 había sentencia previa que limitaba el uso de los ahorros de las pensiones pero el FMLN dice que la sala obedece a una agenda política dictada por el Partido Arina. Al menos esa es la interpretación de la diputada Jacqueline Rivera. Cualquier decisión que tome la asamblea sin los votos de arena la sala lo va a declarar inconstitucional. Lamentablemente. Es decir, lamentablemente esa es la agenda de la sala. El panorama es incierto para el Ejecutivo. Cualquier medida impulsada necesitará el respaldo de las otras fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y en efecto, el gobierno necesita 271 millones de dólares para el pago de la deuda de pensiones de este año. De ese dinero, 91 millones de dólares son para evitar caer en impago el mes de octubre y 180 millones de dólares para saldar la deuda de los pensionados al finalizar el 2017. Y el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, explicó que el gobierno aún analiza las medidas que tomará ante el bloqueo de la Sala de lo Constitucional a la reforma del Fondo de Obligaciones Previsionales. Además, aseguró que el presidente no amenazó a la sala en su último discurso, sino que hizo una alerta a la población. Y el presidente ha convocado a su equipo económico para formular las iniciativas que permitan dar respuesta a la crisis. Algunos creen que esto ha sido una amenaza. Esto más bien ha sido una voz de alerta del presidente de la República y un llamado a la unidad nacional a fin de resolver los grandes temas de país y entre ellos, uno de los más agudos, la necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones. Y aliados por la democracia reaccionó al llamado que hizo el presidente de la República ante la última resolución de la Sala de lo Constitucional que inhabilitó al gobierno del uso de 500 millones de dólares para el pago de pensiones. Aliados por la democracia salió al paso de las declaraciones del presidente de la República. Según ellos, arremite en contra de la Sala de lo Constitucional por congelar el uso de 500 millones de dólares para el pago de las pensiones. Serén llamó a la población a estar atenta y respaldar las medidas a tomar para asegurar las pensiones. Declaraciones que rápidamente encontraron respuesta en los dirigentes del partido de izquierda. Incluso algunos se pusieron a las órdenes de su comandante según publicaciones en redes sociales. Mire, esto me recuerda el castrismo, ¿verdad? Clarísimo. Recordemos que todos los dirigentes partidarios, me refiero al PC cubano, ¿verdad? Comandante Castro, ordene. Si tiene pluma de pato, hace cuac, tiene membranas en sus patas, yo creo que es pato, ¿verdad? El comportamiento del partido de izquierda es típico de los países latinoamericanos. Buscan el poder total según interpretación de aliados por la democracia. Ya sabemos que quieren aniquilar, como en Venezuela y en Nicaragua, aniquilar a la Sala de lo Constitucional que es la que controla el poder político. Quieren la toma total del poder. Que las pensiones de más de 170 mil personas estén en riesgo es responsabilidad del gobierno y no de la Sala de lo Constitucional, dice Aliados por la Democracia. Para la organización, el presidente prefiere y respetar la separación de poderes a proponer una solución real al problema. Han tenido propuestas para resolver los problemas y no les interesa porque su visión está enfocada al poder total y absoluto y a meternos en una desgracia en la que ya están viviendo otros pueblos. De continuar los ataques en contra de la Sala, no descartaron acciones de hecho, como protestas con otras organizaciones de la sociedad civil. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, está en el país como parte de una visita de rutina. Esta tarde se reunió con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Su agenda se basa en temas sobre la lucha contra la criminalidad bajo el programa denominado Fuerza Transnacional contra Pandillas que se impulsa en el Triángulo Norte. Compartimos información sobre los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional en contra de las pandillas. El ministro Ramírez Landaverde compartió los detalles de cómo hemos ido reduciendo el número de homicidios hasta llegar a un dígito, que lo hemos reducido en más de un 50%. Y luego nos dedicamos a analizar cómo podemos incrementar la cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador para el combate al narcotráfico, pero también fundamentalmente a las pandillas y más concretamente a una de las pandillas principales, que es la pandilla que en Estados Unidos se está persiguiendo en este momento. Bueno, fue una reunión muy cordial en la cual el fiscal general de los Estados Unidos expresó la complacencia por el trabajo que se ha venido desarrollando de forma conjunta, reconoció los progresos, los avances que se han tenido en materia de reducción de homicidios, reducción de la incidencia delincuencial y otros delitos. El fiscal de los Estados Unidos también sostuvo un encuentro con su homólogo salvadoreño Douglas Meléndez, donde se abordó la coordinación contra el crimen transnacional. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, veteranos de guerra encabezan jornada de protestas en diversos puntos. En minutos le contamos. Hoy, veteranos de la Fuerza Armada encabezaron una serie de protestas que culminaron en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estas son las demandas del sector. ¡Veterano de guerra! ¡De guerra! ¡Nuestra viva la República! Anunciaron las acciones a realizar a través de redes sociales y desde muy temprano estas se efectuaron. ¡Viva los veteranos de guerra! ¡Viva! La autopista Comalapa, la Panamericana y la carretera Troncal del Norte fueron los puntos de concentración de los veteranos de la Fuerza Armada. Solo han salido nomás con un programa de recibir lente que solo se lo han dado a unos cuantos veteranos y no a todo al veterano. Así nos quieren llevar a toditito a nosotros. Las calles, sin embargo, no fueron bloqueadas y en minutos se decidió trasladarse a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Buscaban una reunión con las autoridades de esa institución y con el ministro de Gobernación para plantearles sus peticiones, la principal, que se cumpla con los beneficios que la ley aprobada en 2015 les concede. Esto nada más es el principio de las actividades que los veteranos de la Fuerza Armada tenemos pensado hacer en contra del gobierno del profesor Sánchez Serén. No vamos a permitir que sigan burlándose y jugando con los sentimientos de los veteranos de la Fuerza Armada. Eso es lo que queremos dejar bien claro en este día y en esta mesa también. Aunque era una actividad pacífica, en minutos la situación se tornó tensa y se decidió impedir el paso vehicular. Como era de esperarse, la inconformidad fue expresada por los afectados. Podían dar paso al sistema vehicular ya que venimos caminando un grupo de personas. A pie ya los dejó el bus, entonces esto afecta a la población, entonces vamos a trabajar. Pero ahí entonces los afecta bastante. Aquí estamos en el Salvador. Mientras tanto una comisión de veteranos logró la reunión esperada y los que por años se enfrentaron con armas fueron escuchados. Y llegar a aquellos que más lo necesitaron. Algunos de los acuerdos fueron dados a conocer por la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Tener reuniones cada dos meses, siendo la próxima reunión a las 9 horas del día 26 de septiembre del presente año. En segundo lugar, mejorar el proceso de carnetización por parte del Ministerio de Gobernación. En tercer lugar, el señor Ministro de Gobernación solicitará para el próximo año del ejercicio fiscal la cantidad de 120 millones de dólares para el pago de las pensiones. Después de varias horas de la actividad culminó sin mayores inconvenientes, sin embargo los veteranos aseguran que de no cumplirse estos acuerdos volverán a las calles, incluso hablan de cierres de fronteras. Con imágenes de Enrique López, informó Azucena Sandoval. Y durante un fuerte operativo desplegado en San Juan Talpa y San Luis Talpa del Departamento de la Paz, la policía logró la captura de más de 20 pandilleros acusados de los delitos de organizaciones terroristas, homicidio agravado y privación de libertad. Y en su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República también informó sobre un doble feminicidio en la carretera panamericana en el cantón El Carmen de Cojutepeque. Hermana de un agente destacado en la policía rural de Chalatenango, asesinada en la calle principal del Cacerío Elvado del municipio de Nueva Concepción, la víctima fue identificada como Gloria Esperanza Anaya, de 39 años, y al momento del ataque viajaba con su hermano en una motocicleta, quienes fueron interceptados por un grupo de pandilleros. El agente resultó ileso. Y en un nuevo hecho violento, un soldado de la Fuerza Armada fue asesinado. Tal parece que la guerra ha sido declarada para los agentes de seguridad pública del país. Asesinados con lujo de barbarie, así han dado muerte a los uniformados y a los Verde Olivo, supuestos miembros de estructuras criminales. Esta vez en la finca Santa Julia del cantón Calzontes, abajo en Santa Ana, fue asesinado David Edgardo Cepeda. Cuando estaba allá ahí, se acercan de repente tres sujetos, entre tres y cuatro, pero la versión más común, más frecuente, que eran tres, con armas de fuego, y llegan donde él y sin mediar palabras le disparan, le hacen varios disparos. Cuando fallece él en el lugar. Cuando llegan los parientes del fallecido, ya lo reconocen y se dan cuenta que se trata de un miembro de la Fuerza Armada. En ese momento ellos tampoco sabían dónde estaba asignado, pero la averiguación que hacemos luego establecemos que él está asignado a artillería. La víctima fue ultimada con arma de fuego mientras se encontraba comprando leña en dicha finca. Bueno, el hecho sí está vinculado con las pandillas, ellos son los que cometen estos hechos así. Ahora, si está relacionado con las notas que ellos habían girado de amenazas, pues yo no podría suscribir eso. Las autoridades hasta el momento desconocen el móvil del crimen, pero lo que se aseguran es que miembros de estructuras criminales son los protagonistas de estas bajas en la corporación policial y en la Fuerza Armada. Con imágenes de Jonathan Guerra, Paola Castro, Punto Noticias. El ministro de Defensa, David Munguía Payés, confirmó que en lo que va del año se han registrado cuatro bajas en la Fuerza Armada. También se refirió al soldado asesinado en Santa Ana. Aseguró que ya se investiga el caso. Lo que no hemos podido esclarecer en este momento es si él fue asesinado por pertenecer a la Fuerza Armada y participar en actividades de seguridad pública o si hubo alguna otra motivación adicional. Pero ya estamos haciendo las investigaciones en coordinación con la Policía Nacional Civil. Las medidas las venimos tomando desde hace un par de años y nos han estado dando resultados. De tal manera que fue el año 2015 donde tuvimos el mayor número de bajas, que tuvimos 24 bajas. En lo que va del año pues solamente tenemos cuatro bajas y ya vamos a mitad del año. De continuar así, ojalá. Este jueves se graduó la promoción 116 del nivel básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública, siendo la última en profesionalizarse como agente de la PNC bajo el pensum de ocho meses de estudio en la academia y tres meses de prácticas policiales en puestos de trabajo. Las nuevas promociones que ingresan a la academia realizarán dos años de estudio en el Instituto Especializado de Nivel Superior en la Carrera de Técnico en Ciencias Policiales. Esta nueva modalidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación. En el futuro se espera impartir carrera de tecnólogo en Ciencias Policiales y licenciatura en Ciencias Policiales. Los 474 graduados este jueves serán incorporados inmediatamente a tareas de refuerzo en seguridad. El Ministerio de Defensa y Seguridad lanzaron el plan de seguridad que será ejecutado para las vacaciones agostinas. Son 23 mil elementos de la Corporación Policial y 10 mil de la Fuerza Armada que participarán en el plan de seguridad para las vacaciones agostinas a partir del 28 de julio hasta el 6 de agosto. Los dispositivos se ejecutarán en centros turísticos, campos de la feria y en los eventos religiosos y culturales. En la ciudad capital vamos a tener un dispositivo de seguridad alrededor de la feria internacional, del campo también donde van a estar las ruedas y también habrán dispositivos de seguridad especiales en todos los centros turísticos de El Salvador, principalmente aquellos que tienen la más importante afluencia durante este periodo. Las autoridades de seguridad esperan reducir los hechos delictivos durante los 10 días en los que se desarrollará el plan. También se busca reducir los accidentes de tránsito a través de los controles vehiculares. El año 2016 se registraron en el periodo de las vacaciones de agosto 371 accidentes de tránsito, 176 personas lesionadas producto de estos accidentes y 17 fallecidos. Para quienes deseen salir del país, la emisión de pasaportes se podrá realizar hasta el 3 de agosto, según la Dirección General de Migración. Además se contará con 300 oficiales migratorios en las fronteras para atender a la población. Vamos a trabajar entregando pasaportes hasta el día jueves 3 de agosto en las sucursales del interior del país. En el área metropolitana vamos a trabajar en tiempo extraordinario el día martes y miércoles de la semana de vacaciones. El director de migración advirtió a quienes desean viajar a Nicaragua sobre las nuevas disposiciones del país vecino. Se debe llenar un formulario con los datos de la Nicaragua y enviarlo vía correo electrónico al Ministerio de Gobernación siete días antes de su viaje. De lo contrario, no podrá ingresar a Nicaragua. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Y vamos con nuestra sección negocios. Sanofi introduce taugeo a El Salvador, una insulina de basal de última generación, cuya principal característica es que minimiza el peligro de padecer una hipoglicemia, baja de azúcar en la sangre, brindando de esta forma mejor control a esta condición y mayor calidad de vida al paciente. Pollo Campestre, por quinto año consecutivo, realizó la convención de animadoras y animadores, denominado Animarte 2017, la próxima generación de estrellas, convirtiéndolos así en profesionales y expertos en la animación y la organización de eventos infantiles. Fosalud lanza campaña para la prevención de accidentes ocasionados por el alcohol. Plaza Mundo se apodera de tus vacaciones. Mundo Agosto es un evento familiar que se llevará a cabo en distintos puntos del centro comercial, donde los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, shows cómicos, juegos mecánicos infantiles y de feria, magia, golosinas y mucha diversión. Grupo Hospital de la Mujer lanza campaña de salud preventiva Yo me cuido durante las vacaciones de agosto con el propósito de brindar consejos básicos para cuidar de la salud integral y visual. Radio Sonora es más que una emisora en el dial, es lo que usted necesita escuchar. Somos Información al Instante y eso le garantiza que usted contará con las noticias necesarias para tomar las mejores decisiones. Radio Sonora en el 104.5 Información al Instante. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Estamos como Radio Sonora SB y en Facebook como Radio Sonora El Salvador. Y así vamos a una nueva pausa comercial, pero en minutos le presentamos algunas recomendaciones para que no se exceden sus gastos si planea viajar en vacaciones. Gracias por continuar con nosotros. Al noroeste del departamento de Santa Ana es el municipio del Porvenir que se destaca por su producción agrícola. Para impulsar su crecimiento, autoridades hicieron un importante anuncio en el lugar. 43.000 quintales de arroz podrán cultivarse en el municipio del Porvenir en Santa Ana, como resultado del nuevo sistema de riego que el Ministerio de Agricultura, junto al presidente de la República, inauguró en ese lugar, con apoyo de la Cooperación Internacional de Corea, con una inversión de 5.7 millones de dólares. No solo es una obra en función de la población, sino es una obra que está en función también de mejorar la producción agrícola, tenga facilidades de comercializar sus productos. Ahora ponemos el Porvenir en el mapa del desarrollo agrícola y con este proyecto se busca la sostenibilidad alimentaria de nuestro municipio. Con la inversión realizada se adquirió un plantel para oficinas administrativas. Se obtuvieron siete pozos para provisión de agua, paneles para generación de energía fotovoltaica y canales para distribución de agua a lo largo de 10 kilómetros. Esto generará impacto en 70 productores y empleo para más de 4.000 personas. Posteriormente vamos a trabajar un promedio de 350 manzanas, donde vamos a estar con la ayuda de Dios, la ayuda de estos pozos, la ayuda de Corea, nosotros vamos a estar sacando un promedio de 60, 60 mil quintales por año. La meta con las herramientas adquiridas es obtener una producción promedio de 622 manzanas por cosecha. De estas, 432 serían de arroz, 150 sandía, 30 de maíz, 5 de tomate y 5 de pepino. Se trata de los productos que mantienen la economía en el municipio del Porvenir. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández. Y hasta el año 2015 el Ministerio de Educación registró más de 53 maestrías a nivel nacional. Que en muchas ocasiones se ha vuelto un requisito para aplicar al cargo de jefaturas. En sociedades como la nuestra no basta tener el título de licenciatura o ingeniería. Cada vez las exigencias por parte de las empresas se vuelven mayores. Es decir, piden otro nivel de especialización como las maestrías. Actualmente en el país existen 24 universidades, de las cuales 12 ofrece este tipo de educación superior. Te muestran cómo tu disciplina puede ser aplicada en el tema de la maestría. Aunque las maestrías comenzaron en la Universidad de El Salvador en 1992. Estas cobraron fuerza alrededor del año 2000. Y en algunos cargos como las jefaturas se han vuelto un requisito. Son más de mil plazas al mes que podemos encontrar. Actualmente del promedio de plazas activas un 25% requieren la maestría como uno de los requisitos básicos. Los estudios no solo contribuyen a expandir los conocimientos, sino a tener otra perspectiva de vida. Dice Sonia Molina, cuyas aspiraciones a hacer máster en banca y finanzas están por finalizar. Hoy una maestría en realidad es como ese chequecito extra para uno que quiere seguir estudiando, de poder decir, bueno, estoy en otro nivel. Los estudios superiores demandan más tiempo y la clave en este punto es la organización. Según la experiencia de Neris Morataya, quien el próximo año egresará de la maestría en administración de negocios. La aplicación de esta es mucho más amplia porque está acorde con la realidad también de los negocios. Ellos son parte de los 250 estudiantes que ingresan cada año a estudiar maestrías en una universidad privada. Número que ha incrementado en los últimos meses. Y es que los horarios que se ofrecen permite que la persona trabaje y estudie al mismo tiempo. En este ciclo 02 nosotros tenemos nuestro horario lunes, miércoles y viernes para las tres maestrías por la noche de 6 de la tarde a 9 de la noche. La demanda de las maestrías en el país ha permitido que existan acuerdos interinstitucionales que brinden más beneficios a sus estudiantes. La cotitulación es una alianza que tiene la UCA con la Universidad Don Bosco y esto es que hacen en forma conjunta todo el desarrollo de las clases y la alianza con universidades extranjeras para atraer docentes y ampliar el panorama de los jóvenes estudiantes. Entre las maestrías con mayor demanda a nivel nacional se encuentran la de Administración de Empresas con 676 estudiantes, Administración Financiera con 376, Educación Universitaria con 204, Maestría en Salud con 175 estudiantes y la Maestría en Derecho de Familia con 137. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera. Inmediatamente damos paso a nuestra sección Economía al Costo con Criscia Recinos. Ella nos va a hablar acerca del ahorro para estas vacaciones. Criscia, buenas noches. Cuéntanos qué consejo nos vas a dar. Buenas noches, Criscia. Somos todo oídos. Compañera, buenas noches. Algunas personas ya están planeando esas vacaciones agostinas, las que tienen días libres. Y cuando tienen cierta cantidad de días, tienen la oportunidad de decidir si salir de la capital de San Salvador o incluso salir del país. Pero, ¿qué opciones tenemos? Bueno, les cuento. Ya hemos hablado del trabajo que hace la Defensoría en cuestiones de calidad. Pues también han hecho un análisis de estos paquetes, ya sea vuelos o de transporte terrestre. Así que primero les voy a dar algunos consejos y luego hablamos de en qué consiste ese análisis que ha hecho la Defensoría. Si usted va a viajar por un medio terrestre, debe de asegurarse de tener en orden y en vigencia sus documentos para evitarse algunos contratiempos. También, si quiere ahorrar, tiene que consultar si el lugar donde va a ir puede llevar alimentos y así se ahorra algunos centavos, por decirlo de esta forma. Incluso, si usted está escogiendo modalidades aéreas, tiene que fijarse que estos paquetes turísticos, si lo hace a través de una agencia, incluya también el monto de los impuestos. Recordemos que siempre se paga cierta cantidad de impuestos. Al momento de hacer reservaciones, también verifique que no le estén cobrando o que esta agencia no le mencione solo el 50%, que generalmente de esa forma se están promocionando a través de redes sociales, sino que sea el pago total. También, si va a elegir viajar específicamente de forma aérea, algo otras cosas. Anticipe, revise la documentación, lo que ya le decíamos, pero también verifique que no esté incumpliendo normas legales. Otra es cotizar los boletos por diferentes aerolíneas y así usted identifica la que le sale más cómoda, la más barata y también si tiene el tiempo suficiente puede ir haciendo escalas y de esta forma se va a ahorrar un poco de dinero. Cuando no pueda realizar aquellos viajes, cuando no pueda hacer las escalas porque no pegan con las fechas que usted había elegido, etc., puede optar por los reembolsos, pero tiene que consultar siempre a las aerolíneas para ver si tiene que pagar una multa o cuál sería el proceso que tiene que llevar. También, y finalmente, asegúrese de cuántas maletas y cuánto tienen que pesar para que así no tenga que pagar costos adicionales. Estos son algunos consejos, compañeras, y lo que les mencionaba, si a ustedes les interesa viajar, si todavía están evaluando qué le conviene más hacerlo de forma terrestre, de hacerlo de forma aérea, se pueden consultar a través de la Defensoría del Consumidor en su página web, hay un estudio donde ellos hacen una comparación de precios, ya sea de agencias, de viajes, también hay una comparación de precios de las aerolíneas para que ustedes vean cuál le conviene más y también por transportes terrestres, incluso también hay comparaciones de hoteles, así que ahí están algunas recomendaciones y como siempre, buscando ahorrar y que nos quede un poquito más de dinero para disfrutar en las vacaciones. Claro, Crisia, y además, muchos recomendarán esperar a que baje la temporada alta, que es la de vacaciones, y aprovechar las ofertas que vienen después. Sí, y ahí aprovechamos ese punto, mucha gente dice, ¿cuándo es temporada baja para las aerolíneas si usted quiere salir del país? Pues diferentes estudios dicen que es el mes de septiembre, cuando usted puede aprovechar para hacer viajes, porque es cuando menos personas están haciendo o están transitando de forma aérea, y es ahí cuando baja bastante el precio de los vuelos. Otro tip que se puede decir así para comprar vuelos, hágalo los días martes por la mañana, que de acuerdo a algunos análisis, también son los días donde encuentra vuelos más baratos, ya que la gente suele comprar fines de semana y lunes. Muy bien, gracias, Crisia Recinos, por darnos estos consejos, ya escuchó, ahora ponerlos en práctica. Buenas noches, Crisia. Buenas noches, compañeras, un gusto saludar. El gusto es nuestro, buenas noches. Ahora tenemos importante información del clima con el meteorólogo de turno, Walter Flores. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan durante este periodo, específicamente en las condiciones del tiempo del territorio nacional. Tuvimos algunas lluvias intensas en algunos puntos del territorio en horas de la tarde. Estas lluvias obedecieron justamente al flujo del este sobre la región y pequeños ejes de vaguada que originaron esta condición, inclusive ráfagas de viento y lluvias muy intensas en algunos puntos. Sin embargo, no fueron tan fuertes como para crear acumulados importantes en el país. Lluvias desde la zona centro hacia el occidente del territorio nacional tuvimos, y a esta hora de la noche solo algo vemos hacia el occidente del territorio nacional con respecto a las lluvias. Para lo que resta de esta noche, no estamos esperando otra condición de lluvias, y sí vamos a tener un ambiente bastante fresco, temperaturas alcanzando los 19, 20 grados en la zona centro y el occidente del país, y el oriente del territorio alcanzando mínimas que rondan los 23, 24 grados. Para el día de mañana, continuamos con esa condición de cielos con poca nubosidad durante el día, y eso sí, tenemos el acercamiento de una onda tropical a los planos caribeños de Nicaragua para el día de mañana. Esa va a estar generando pulsaciones ya sobre la región nuestra, así que a finales de la tarde y por la noche vamos a volver a tener algunas lluvias. Sí se espera que sea con una distribución más homogénea en todo el territorio nacional, pero igualmente que se mueva muy rápido sobre el país. Atentos a esa condición, ya que las ráfagas de viento van a ser eventuales durante este evento. También hacemos un llamado a la precaución a aquellas personas que realizan alguna actividad frente a nuestras costas. Vamos a tener oleaje incrementado a partir de este día justamente, y durante el fin de semana, muy probable hasta el día lunes 31, vamos a continuar con este fenómeno de más alta, el oleaje sobre el litoral costero, y también más rápido sobre esta zona del país. Con esta información, regreso con ustedes a los estudios. Muy bien, muchísimas gracias, metrólogo, por ampliarnos esta importante información. Y usted tiene en pantalla el mapa del SNED, del Sistema Nacional de Estudios Territoriales, donde usted puede observar en estos momentos que hay presencia de lluvia, más que todo en algunas zonas de San Salvador, en Santa Tecla, en algunos puntos se encuentra lloviendo en estos instantes. En pocas palabras, los habitantes de la comunidad 10 de mayo en Aguachapán manifestaron su preocupación por el desalojo de la comunidad, desean entablar una demanda. La Fiscalía General de la República anunció la condena de 29 años de cárcel contra un sujeto que abusó sexualmente de un adolescente en Santa Tecla. Consternación. El Ministerio de Medio Ambiente encontró una tortuga marina que fue sacrificada para comerse ilegal de sus huevos. El cadáver del animal fue encontrado en la playa La Paz. Una menor fue arrastrada por una corriente y el cuerpo fue localizado en el cantón sitio del niño de San Juan Opico. Y las autoridades informaron que fueron condenados propietarios de farmacias a 10 años de prisión por delitos ligados a las drogas. Se trata de los esposos Víctor Iraeta y Ángela Echeverría. Con esta información, vamos a la pausa. Queremos invitarlos para que mañana no se pierda en la entrevista de Noticiero Hechos. Manuel Burgos va a estar hablando sobre el tema pensiones a partir de las 7 y 50 de la mañana. Y un japonés se inventa un truco para un videojuego, así como lo está viendo en la pantalla. Se aprecia como un aficionado a los videojuegos maneja la pantalla con ayuda de su mascota, con este gatito que al parecer no se opone a este insólito e irresistible masaje. ¿Le está pasando bien el gatito? Sin duda, ese gato le está pasando muy bien. Es todo por nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.